Desde el año 2011, todo el trabajo que venimos desarrollando desde el Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, ha quedado plasmado en una colección de guías de buenas prácticas. Allí presentamos los resultados de nuestras investigaciones junto con las buenas prácticas que comparten las empresas que toman a la familia del colaborador como un nuevo stakeholder. Más de 200 buenas prácticas con testimonios de líderes, de empleados y de familiares, que son todos beneficiarios indirectos de este trabajo, se muestran allí estructuradas en función del ciclo vital de las familias y las demandas y dinámicas que trae el entorno laboral. Estas publicaciones son de acceso libre y gratuito. Se pueden ver y consultar en nuestra página web y queremos justamente poner a disposición de más empresas todo este material para que se sumen a difundirlas. Estas guías de buenas prácticas muestran el compromiso que tienen las empresas de cuidar a sus empleados y a este stakeholder tan importante como es sus familias, comprendiendo sus necesidades, entendiendo sus demandas y acompañándolas para que puedan llegar a integrar la vida personal con la familiar, con la laboral, para que muchas más empresas se animen a recorrer este camino. En el marco de la campaña Mi Familia, Mi Mejor Equipo, los invitamos a consultar estas guías de buenas prácticas y ayudarnos a difundirlas.